Hola amigos y soy su amigo OneMore1988 En esta ocasión me tocó hacer una cacería en Santa Cruz, California Así es que espero y sea de su agrado, espero les gusten los videos Así es que gracias a todos, ya llegamos a los 21,600 Esperemos seguir creciendo, muy pronto estaremos llegando a los 25,000 Recuerden que a los 25,000 habrá un sorteo de dos monedas de oro Se estarán presentando cuando lleguemos a los 24,000 Se estarán presentando las monedas para el sorteo de los 25,000 Así es que suerte a todos, si no están suscritos por favor suscríbanse Si tienen alguna duda o algún comentario por favor háganmelo por medio de la casilla de comentarios o de mensajes Yo con mucho gusto les estaré respondiendo Así es que gracias a todos los que se han tomado la molestia para compartir los videos Si no fuera por ustedes el canal no estaría donde está ahorita Así es que por el momento no hay nada más que decir Muchas gracias, espero les guste la cacería, espero que sea de su agrado Hasta la próxima, más tarde estaré subiendo los resultados Así es que wow, si tienen alguna duda o algún comentario no duden en hacerlo Con mucho gusto les estaría ayudando Hasta la próxima, comenten, califiquen y suscríbanse